¿Qué es el impacto que tuvo en el retorno a un modelo biologicista, a la construcción de una imagen deficitaria de la vejez y al intento de revertir estas condiciones a través de una política que intente la construcción de un envejecimiento activo y saludable, pero que se base, por sobre todas las cosas, en la deconstrucción de las formas en cómo comprendemos el envejecimiento y la vejez? Hemos notado en esta pandemia cómo las propias personas mayores por momentos fueron silenciadas, desdibujadas de su lugar, desciudadanizadas y desde ese lugar poder construir otras formas de ser persona mayor en Uruguay requiere la posibilidad de construir políticas sociales que tomen en cuenta la subjetividad, que tomen en cuenta las formas de narrarse de las propias personas mayores. Desde ese lugar la presentación intentará colocar permanentemente cómo construir acciones gerontológicas que apuntalen a garantizar los derechos y la protección de las personas mayores, intentando que el envejecimiento activo y saludable estén presentes, pero que no sea el centro de la atención, que el centro de la atención sea básicamente la posibilidad de conocer las múltiples, diversas y heterogéneas formas de envejecer de las personas mayores en nuestro país.